Hola papá, vamos a continuar con esto a todos los bailadores Esperamos que la estén disfrutando La música de terror y amor papá Muy contento de estar aquí ¡La muerte que sí, papá! Ya se cansaron o no, ¿verdad? No se han cansado nada, para nada, ¿verdad? ¿Saben que hoy anduve incansado? ¿Qué vas a regalar, compadre? Les voy a regalar a este gordito de Saki, ¿lo quieren? ¡Arriba las mujeres! No sé yo, compadre, más fuerte ¡Arriba las mujeres! 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 Isaéla me caigo Que tú tienes al hermano mío Isaéla me caigo Que tú tienes al hermano mío No hago lo que me pasa, que yo solo hago caminar El corazón no se me para, yo soy como tiquí Tiquí, 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 tiquí Tiquí, 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 tiquí ¡Gracias! 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 ¡Vamos!